Me chapeó, 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 me chapeó. Muy bien, señores, papá, con tío. Tío, lo maestro loco, déjame marcar. Eduardo, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Yo lo sé, no, de verdad. Pero oye, señores. Ha sido fuerte lo que Ochi ha hecho. Pero está matando, está matando. Oye, oye, ¿qué letra? La tica me chapeó y me quitó los chelitos. Después que se mi depósito, me bloqueó y me dejó en pinto. Señores, tenemos un invitado internacional. Y vino bien vestido el hombre, cuidado. Desde España, aquí está, Miguel Lago. Venga, don Miguel. Eso es el placer de tener aquí en el programa. Señor, bienvenido a MonoTel. El placer es mío de estar en la República Dominicana y que un cómico tiene que al llegar aquí venir a presentarle los respetos al rey. ¡Ay, muchas gracias! ¡Guau, guau! ¡Qué placer, qué honra! Vamos, por favor. Venga, venga, bienvenido. Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Señores, hay que decir que Miguel Lago es un humorista de mucha experiencia, de muchos años y trabaja en un programa muy importante que yo sé que muchos de nuestros televidentes lo conocen, que es el hormiguero. Háblame de eso, Miguel. Pues desde hace unos meses, después de tres años haciendo diario en otro show, cambié de aires y tuve la enorme fortuna de formar parte del programa más importante de la televisión española, que es el hormiguero, con el maestro Pablo Motos. Esa es una producción alucinante. Y lo mejor, que son una familia. O sea, que el ambiente ahí para trabajar es... Agradable y todo bien. Maravilloso. ¿Y tú conoces a Boruga? Sí. ¿A Boruga, Boruga, Boruga? Felipe Polanco Bruga ya es de mis amigos dominicanos. Con él, con Carlos Sánchez. Ahora con usted, maestro, me falta Cuquín. Ah, no, pues... ¡Ey, el cuqui duro! Vaya preparado ese día. Coma bien antes de... Vuelvo a repetir. Aquí hay que venir a respetar a los artistas del humor de este país. Pero déjame su hombre en brazo antes de hacerse con Cuquín. Sí, pues bueno. Tú todavía, Miguel, que tanto a Cuquín como Boruga y yo tenemos un club. Se llama el club de los chicos malos. Malos de la próstata, del corazón, del hígado, del estómago. Pero somos malos. ¿Verdad? Bueno, he visto que anuncian un espectáculo nuevo que me parece una genialidad el título. El de Están viejos. Están viejos. Pero es verdad. Sí, es verdad. No están mintiendo. A propósito de viejos, ¿tú supiste el cuento del abuelo? ¿Qué? Un señor como de 85 años. Bien. Agarra ahí. Mira, un señor como de 85 años. Oye, esto, Miguel. Un señor como de 85 años que va donde el médico. Y le dice, doctor, mi novia que tiene 25 años la embaracé. ¡Oh! ¿Qué te vi gol? ¿Y de dónde salió? Y espera, un hombre de 85 que embarazó a su novia de 25. Entonces, él va con ese orgullo donde el médico. Y el médico hace así y se echa para atrás. Le dice, déjame decirle algo. Hace como dos meses, yo estaba en un safari en África. Y estaba caminando. Y cuando estaba caminando de golpe, me salió un león por atrás. Y yo me volteé y con el dedo le hice así. ¡Tan, tan! Le tiré y maté al león. ¡Oh! Le dice el viejo, pero será otro que tiró? Dice, a eso quería llegar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiro! La verdad es importante. Le digo a una señora mayor que le preguntan. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a poner de pie. Dice, 85 años tengo. Y estoy mejor que nunca en mi mejor momento. La cabeza, perfecta. La vista, perfecta. El oído, perfecto. De salud, impecable. 85 años tengo. Estoy mejor que nunca. Y para que dure toca madera, ¿quién llama? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Dale, Eduardo! ¡Esta, ey! Escenario 360, el próximo 26 de agosto estará presentando su show. Las boletas ya están a la venta en tix.do, tix.do. Miguel Lago estará por allá. Ahí estaremos, ahí estaremos, muy agradecidos. Vengan a ver escenario 360. Por eso llegamos al final del programa ya. Ya se hizo el programa, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, el próximo martes a las 9 de la noche. ¿Por qué los gallegos, cuando se montan en sus motos, se ponen una pijama? ¿Por qué? Para coger la curva acotada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!